y un box hola qué tal bienvenidos el día de hoy vamos a estar realizando el unboxing de un gold sarcophagus 2019 entonces vamos a abrir este paquete que es donde me llegó entonces bueno aquí está el paquete como pueden ver pues su arte es bastante bastante llamativo muy bonito y bueno pues lo vamos a empezar a abrir entonces éste tiene cinco tarjetas promocionales la colección de estas tarjetas promocionales es de 14 también tiene 3 mega packs estos mega packs su colección es de 270 cartas entonces la verdad es que nosotros estamos interesados en lo que es las tarjetas promocionales de los dioses egipcios y nosotros ya tenemos a este que es slifer pero nos hacen falta los otros dos dioses egipcios obelisco y el dragón al lado de ra entonces los sería bastante bueno que nos saliera en las tarjetas promocionales y del lado del mega pack pues bueno también estamos interesados en uno de los monstruos de peligro que es en este caso es el chupacabras que como sabrán si son de méxico pues bueno tiene tiene su historia bastante relacionada con la política mexicana también nos interesa bastante el ciber dragón hertz y called by the grave son las tarjetas que bueno nos daríamos nos sentiremos bastante afortunados y es que nos salen entonces ya una vez que destapan bueno al principio bien las cartas promocionales y bueno aquí ya estamos viendo una de ellas y bueno esta es la primera vamos a destaparlo para ver que otras tarjetas promocionales nos salen entonces vamos a ver esta es la primera de ellas aquí está el blue ice alternative ultimate dragon perfecto les voy a ir poniendo monstruo renacido aquí está uno de ellos el dragón al lado de ra y dimension shifter y bueno bueno vamos a continuar con los mega packs esperando que nos salga este chupacabras vamos con el primero y bueno voy rápido con las comunes listo aquí viene ok ya nos salió un monstruo de peligro thunderbird listo vamos con el segundo vamos a ver qué tal va nuestra suerte entonces como les comentaba ya teníamos un abierto varios de estos entonces son digamos que estas cartas que mencioné las que más nos interesa no sobre todo para completar cierta ciertas colecciones que ya tenemos ok aquí empezamos ya con las tarjetas raras tarjetas raras y aquí tenemos la secret trail vamos a seguir pasando perfecto este ya nos había salido anteriormente ahora tenemos dos el último igual nos vamos a ir un poco más rápido con las normales y ya está red reboot thunder dragon colossus bueno vamos a pasar al resumen y del checklist que esperábamos sólo nos salió una carta que fue el dragón al lado de ra el precio del team es aproximadamente de 45 dólares y de las cartas foil es un aproximadamente de 41 dólares entonces en realidad no nos fue tan mal ahora a continuación les voy a poner el top 5 de cartas según el precio y por último vamos a pasar a la favorita del unboxing que sin duda es el dragón al lado de ra nos vemos en el próximo jug inbox y